Mientras nos estamos clavando que si el García Luna, que si Calderón, que si quién fue más, quién menos y cárcel pa' quién, está en marcha el plan B del presidente López Obrador, esta reforma electoral, este gobierno ya inició, no digamos ese plan B, ya tiene operando el plan A, un plan A de aniquilar la operatividad del INE y parece que podría darle resultados próximamente. Miren, hoy en la conferencia mañanera, nuestro Tata Andrés también habló justamente de la marcha del 26 de febrero en contra de su plan B y en defensa del INE, una marcha convocada, sí, por opositores a su gobierno, pero también por miembros de la sociedad civil. Bueno, pues él, como era de esperarse, utilizó el nombre de Genaro García Luna para desacreditar la marcha. Las manifestaciones como la que va a haber el domingo en defensa del régimen de corrupción, para eso es, esa manifestación, para defender al viejo régimen corrupto. Los que van a participar, pues vienen a eso. ¿Ustedes creen que vienen por la ley electoral? No, vienen a decir el INE no se toca, pero también García Luna no se toca y en el fondo es el régimen corrupto y conservador no se toca. Para eso es, pero es bueno. Que para eso es la marcha, dice el presidente. Miren, a las pocas horas de esta conferencia mañanera, pues salieron en chinga los senadores morenistas colocando una manta con los mismos hashtags del mandatario y esencialmente diciendo, pues la misma parte del discurso, que la marcha es en favor de la corrupción, es por la impunidad, es García Luna no se toca, es Calderón no se toca, es Fox no se toca. Y ahí estamos de nuevo en presencia de reducir la narrativa a lo más chafa posible y olvidarnos, pues del tema que es principal. Mala, ¿cómo ves? Es que insisto, o sea, es volver a meter toda la narrativa en un costal, todo lo que no me gusta en el costal. Es muy dinámica, amigo, enemigo, muy báctica, demasiado burda, pero al final de línea, pues sí perjudica. Y a ver, aquí no estamos diciendo que no se puede decir y criticar al gobierno de Calderón, que claro se está haciendo, claro se celebra que García Luna esté, o sea, literalmente con una condena. Sin embargo, son temas muy distintos el INE y García Luna, para empezar. De la marcha del INE estamos hablando del plan B, que hoy en el Senado se está presentando y votando, y que tiene que ver con la destrucción y desmantelamiento de una institución electoral que permite que haya elecciones libres, ¿no? Y elecciones democráticas, y sin la interferencia del gobierno, como pasó en los exenios del siglo pasado, ¿no? Con el partido hegemónico siendo el PRI. Entonces, creo que de verdad a mí no sé en qué momento se nos cruza en la narrativa más allá de la agenda del presidente, de decir, son mis amigos, son mis enemigos, el juntar dos cosas que son totalmente distintas. Yo los invito a que ahorita, por ejemplo, pongan el canal del Congreso, vean la discusión que se está llevando en el Senado, vean los argumentos que está presentando tanto la oposición, que está presentando también Morena, para que vean la calidad de qué es lo que realmente están destruyendo con el plan B, y por qué la gente va a salir el domingo a marchar, y que no tiene nada, nada, nada que ver con el juicio de García Luna. Justamente, y contra esa narrativa torcida, obviamente perniciosa de López Obrador, es contra lo que tenemos que, pues digamos, luchar, o por lo menos tener la mente clara, porque miren, mientras literalmente le están poniendo telones para desviarnos del verdadero objetivo de la marcha, el desmantelamiento del INE, pues ya está ocurriendo, incluso, o sea, es más, desde el Poder Legislativo ya hay indicios de que esto está ocurriendo, porque miren, los diputados, miembros del Comité Técnico de Evaluación, es decir, los que dictaminarán si los próximos consejeros, los candidatos a ser consejeros electorales son viables, pues tienen el proceso en completa opacidad, al menos hasta el momento, y es lo que se tiene reportado, porque miren, de los 328 aspirantes, los que se han registrado, pues no se sabe nada, y eso rompe el principio de máxima publicidad, un principio en el cual habría que hacer de la transparencia, de todo este proceso, pues algo para todos los ciudadanos y que se difundiera de manera correcta, pero no está haciendo así, miren, para quienes van a reemplazar a Lorenzo Córdoba y a los otros consejeros, pues el proceso parece estar en tinieblas, y el registro concluye mañana jueves y desde el viernes empezará, pues el proceso, y miren, si esto se retrasa podría también coincidir con otro asunto, el que el plan B, al final de cuentas, una parte de él ya está en operación, la que tiene que ver con los lineamientos de austeridad para el INE, y entonces puede llegar el asunto de que si se retrasa la elección de consejeros del INE por cualquier cosa que pudiera ocurrir, y que ya hemos visto que ha ocurrido, como por ejemplo los comisionados del INAI, podríamos tener incluso un momento mala, y eso es lo complicado, lo peligroso, que la operación de Morena podría tal vez hacer que no haya un reemplazo para consejeros del INE en tiempo, y que te quedes sin cabeza en el órgano electoral al mismo tiempo que te quedaste sin brazos por empezar a tener por ley que llevar a cabo los lineamientos de austeridad, entonces, pues, ¿qué nos estamos fijando en lamentada mañanera? ¿Qué nos estamos fijando en que si es García Luna o no es García Luna? Lo que tenemos que estar viendo es que esto ya está ocurriendo, este plan B ya existe, y por eso creo que es importante que la marcha del domingo, pues, tenga el peso y la participación de todas las personas, de todos los ciudadanos que sabemos que estamos dándonos cuenta que esta operación es maliciosa de parte del gobierno, que parece que hay una intención colmilluda. Y como tú dijiste claramente... Malarte, escuchamos. Ah, como tú dijiste claramente, es un proceso que no está siendo llevado en transparencia, y además hoy el tribunal electoral también determinó que la presidencia del INE debería ser ocupada por una mujer para respetar el principio de paridad, entonces, estamos a que mañana se cierran las elecciones, no sabemos nada, bueno, la convocatoria para poder suscribir tu candidatura, apenas el tribunal electoral dijo que se suscribe el principio de paridad, y entonces que la candidata ya no tendría que ser hombre, sino tendría que ser mujer, y pues no sabemos nada, solo sabemos cómo van los porcentajes más o menos de quienes han entregado, pero pues sí, creo que debió de haber habido un poquito más de transparencia, pero bueno, ¿qué estamos hablando de transparencia? Si el INAI lleva un año sin cabeza, ¿no? Y ahora pareciera que también quieren dejar al INE desmantelado, entonces a mí me dice más que dejen desmantelado un INE que se supone que tiene que garantizar la democracia en el país y un órgano de transparencia, ¿no? Claro, y por eso, o sea, yo de manera personal le quiero hacer limitación a todas las personas que ven que esto está mal, entendamos que la presión social sí funciona, y conforme han pasado, había una, han pasado los años, pues, es cada vez más efectiva, ¿no? O sea, con el inicio de este gobierno era muy difícil que la opinión, pues, incluso prosperada en redes sociales, ¿no? Era muy fácilmente acabada por los replicadores del régimen, pero creo que ahora tenemos una oportunidad de sí presionar y sí de bajar las cosas que el gobierno está haciendo mal. Y creo que se vio, incluso con este plan B, con el asunto de la cláusula de vida eterna a los partidos que le iba a permitir a institutos como el Partido Verde Ecologista o como el del Trabajo, recibir votos de Morena para que no perdieran registros. Esa clase de cosas sí funcionó por reacción de la primera marcha, bueno, digamos, en consecuencia de la primera marcha del INE, después se presenta este plan B, ¿no? Se vuelve a generar una presión social y al final el presidente, aunque ya estaba votada, dijo, bájese, ni modo, nos tenemos que, esto no era lo que yo quería, ¿no? Pero pasa, la presión está ahí y si no estamos conscientes y si no tratamos de informarnos y si no buscamos la opinión más allá del circo que de repente se pone de parte del oficialismo, pues nos van a venir a dar en la madre con nuestra democracia y eso fue lo que permitió que ellos llegaran y es lo que permitirá que ellos o incluso otras personas a nuestra elección como ciudadanos aparezcan para tratar de darnos el bienestar que nos deben a todos. Totalmente. Y además, el tema de que la presión social es bastante importante, a ver, no es una cosa nueva, lo vimos en el 2012 con 132, o sea, sí hay una organización colectiva que se está haciendo desde redes sociales que sí está teniendo influencia, que afortunadamente tuvo influencia en la parte primera del plan B, porque antes era el plan A, si te acuerdas, y luego fue B, B2, D3, B4, pero sí hubo una influencia. Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad social que tenemos ahorita de presionar a nuestros legisladores sobre el tipo de país que vamos a querer tener, ¿no? Porque eso es al final del día lo que se está votando. O sea, no es lo que el presidente quiera, sino el país que nos va a tener, vamos a tener de ahora a los próximos años. Claro, y que en el tema particular de esto, a lo mejor ya la presión no va a ser para el legislativo. Yo digo, al final no van a votar, ¿no? Ya estaba votada la otra parte, ¿no? El asunto es qué va a pasar después con los otros órganos del poder, ¿no? Es decir, esta marcha, pues sí, va con dedicatoria para López Obrador, al final es su propuesta, y al final él tenía un plan todavía peor para el INE, ¿no? Pero el que tienes ahora es, pues sí, el objeto de que muchas personas estén congregando para decir no, señor López Obrador. Sí tiene dedicatoria. Pero también tiene, pues, el mensaje de decir, bueno, ¿y quién va a responder por los ciudadanos? Y ahí está el papel que hemos estado diciendo semana tras semana. Es la Suprema Corte y los legisladores que han presentado los recursos de inconstitucionalidad y los ciudadanos que puedan, que tengan la oportunidad de hacerlo también, los órganos autónomos. De eso también se trata. La presión es para el gobierno, pero también de las personas que puedan alzar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la solución para este problema que nos compete a todos. Y creo que ahí está lo nutrido de nuestra acción social. Sí. Sí, totalmente, Máximo. Ahí es la acción social y el hecho de pensar qué país queremos. Así es. Yo lo dejaría ahí. Máximo.